Desde el fin de semana, el Territorio Indígena de Altos de San Antonio eligió de forma libre e informada su instancia territorial de consulta indígena. Esa herramienta contemplada en el Mecanismo General de Consulta Indígena reglamenta la obligación del Poder Ejecutivo de consultar a los pueblos indígenas de forma previa, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se pretende implementar medidas administrativas, proyectos de ley o proyectos privados susceptibles de afectar derechos colectivos de estas poblaciones. Altos de San Antonio es el décimo primer territorio en contar con esa instancia, luego de que en febrero el Territorio Indígena de Chinakichá, aquí en Pérez Celedón, constituyera su instancia. A la Asamblea de Elección, que fue ampliamente convocada, asistieron cerca de 150 miembros indígenas, quienes, después de haber recibido información sobre el mecanismo y sobre las funciones, decidieron elegirla de forma participativa y dinámica. La instancia territorial de Altos de San Antonio quedó conformada por 10 miembros, siendo 50% mujeres y 50% hombres. Gracias a la cooperación técnica y financiera del Banco Centroamericano de Integración Económica, se ha dado el acompañamiento a 10 territorios indígenas para que reciban información sobre el mecanismo y sobre la importancia de la elección de instancias territoriales. Con ayuda del BCIE se han conformado estas instancias territoriales en Alto Conte, Chinakichá y ahora Altos de San Antonio en Corredores.